y como estamos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues si nos hemos venido al municipio de charatenango pues hoy vamos a estar dando tomas de todos los adornos navideños aquí en el parque y pues algunos comercios que están vendiendo sus adornitos para su nacimiento y pues sin más que decir comenzamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí puedes encontrar todo tipo de estilos de muñequitos y también venados y lecesitas y arbolitos navideños. Gracias. 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 Gracias.